Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro curso de aplicación práctica con ASP.NET, MySQL y C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net En esta ocasión vamos a pasar como un curso complementario al curso que estamos realizando paralelamente de ASP.NET con MySQL donde estamos sentando las bases de la programación web utilizando el servidor de base de datos MySQL En esta ocasión este curso va enfocado como un nivel intermedio del primer curso de ASP.NET con MySQL pero llevando a cabo una aplicación práctica También en estos momentos estamos desarrollando paralelamente el curso de ASP.NET MVC5 nivel intermedio Ya terminamos el curso básico Y la idea de estos cursos más un tercero que está por comenzar que es el de aplicación práctica con ASP.NET y C Sharp utilizando multicapas es que le pueda dar las herramientas a los programadores, a los cibernautas que siguen nuestros cursos en cuanto a cómo desarrollar sus aplicaciones si utilizando la metodología MVC5 o utilizando los web forms y puedan evaluar ellos mismos las ventajas y desventajas de usar cada una de estas tecnologías Entonces vamos a comenzar con el curso de aplicación práctica donde haremos especie de un catálogo para poder ver las características, subir imágenes una serie de características que vamos a ir viendo en este curso ya las tengo mentalizadas de lo que puede ser y lo que puedes esperar un curso más o menos al estilo de PIXERIA ONLINE pero utilizando MySQL y repasando algunos conceptos prácticos esta vez utilizando Visual Studio 2012 Pasamos entonces acá Cibernauta al Visual Studio 2012 y antes que todo me gustaría crear acá en nuestra carpeta de cursos que tenemos acá en ASP.NET acá tengo una que se llama proyecto práctico y aquí te tengo, aquí esta carpeta la vas a crear, proyecto práctico ya he bajado el MySQL Connector NET ok que es la versión 6.9.7 que puedes descargar directamente desde la página de MySQL Downloads y luego te irías aquí a la parte de Community aquí en Community a MySQL Connectors y acá a MySQL Connector NET a ver este es el que te vas a descargar el 6.9.7 ya te lo voy a subir de todas maneras en caso de que lo necesites te lo voy a subir como herramienta adicional ¿qué pasa? te cuento acá en la parte de archivos de programa vamos a ver aquí archivos de programa tienes el MySQL en este caso yo tengo el MySQL porque estamos terminando el curso de programación con Delphi utilizando precisamente MySQL y el Delphi XC4 XC2 XC4 ok utiliza la versión de MySQL 5.1 ok 5.1 ¿qué es lo que pasa? que acá que acá cuando desinstalé el XCAMP que tenía una versión más reciente de MySQL del MySQL Server ok pasó que el MySQL Connector comenzó a dar fallas entonces ve mi sugerencia es la siguiente sea que utilices un entorno de programación como el XAMP el WAMP el Easy WAMP el Easy PHP ok todos estos entornos traen integrados el MySQL pero si vas a descargar el MySQL solo ok el se va a instalar aquí en archivo de programa MySQL aquí se va a instalar el servidor cuando instales la librería es decir el MySQL Connector para trabajar con ASP.NET el también va a estar aquí que es lo que pasa que cuando eliminas y desinstalas el MySQL Connector comienza a darte fallas ok comienza a darte fallas y entonces tienes que ir al registro y es un poquito más complejo limpiar la desinstalación del MySQL Connector teniendo a un servidor en este caso el MySQL Server independiente de los programas estos que te estoy mencionando que viene integrado el MySQL viene integrado como el Champ el WAM Server etc ok entonces que pasa la librería principal yo la coloque acá para nosotros poder realizar nuestros sistemas con MySQL yo la coloque acá en plugin en MySQL Server 5.1 lift plugin esto es con la intención de no desinstalar el MySQL otra vez porque aquí tengo varios proyectos tengo que continuar el curso de ASP.net con MySQL tengo que continuar el curso de Java Server interfaces que utiliza MySQL y también estoy haciendo este curso estamos comenzando haciendo este curso entonces no voy entonces a revolver ya lo que está hecho ya lo que está hecho es que esta librería es la que necesitamos esta DLL MySQL punto data punto DLL y yo la coloque aquí dentro de plugin dentro de MySQL server 5.1 lift plugin yo te la voy a suministrar para que tu ubiques la carpeta de MySQL y la graves ok por experiencia personal no te recomendaría instalar el MySQL conector con esta librería nos basta para lo que vamos a hacer nos basta quizás para otras cosas si lo necesites pero si tienes una instalación limpia te recomendaría y está siguiendo nuestros cursos nuestros diferentes cursos te recomendaría que trabajaras con una versión individual de MySQL en este caso yo tengo la MySQL server 5.1 pero puede ser cualquiera superior para este curso no para el curso de DELPHY XC4 ok y bueno lo que vamos a hacer acá es utilizar esta librería que también te la voy a suministrar entonces explicado esto vamos a regresarnos acá a ASP.NET espero que me hayas captado la idea se que es un poquito complicado yo si tengo una instalación limpia de MySQL es decir si tengo solamente el XAMPP me vale colocar el MySQL conector pero si estoy siguiendo los cursos previos con la librería DLL me basta a resumidas cuentas eso era lo que quería comunicarte aquí dentro del proyecto práctico es donde vamos a realizar nuestro proyecto de este curso vamos entonces a irnos acá a la parte de archivo vamos a darle a nuevo y vamos a colocar sitio web acá vamos a escoger Visual C Sharp sitio web vacío de ASP.NET y acá vamos a escoger ASP.NET vamos a examinar mejor ASP.NET y proyecto práctico le damos a abrir marcamos acá sitio web vacío le damos aceptar muy bien entonces aquí me dice que el sitio web ya existe no existe el sitio web sino en la carpeta ok entonces vamos a crear crear un nuevo sitio web en la ubicación existente es decir c dos puntos ASP.NET proyecto práctico le damos a dar aceptar y él está creando el proyecto en proyecto práctico el sitio web como tal ok entonces ve si te das cuenta aquí tienes el MySQL Connector Net 697 MSI esto no lo vamos a utilizar aquí tenemos las ventanas vamos a familiarizarnos un poco con esto tenemos al explorador de soluciones tenemos al explorador de servidores ok y tenemos también a la parte de las propiedades entonces lo que vamos a crear aquí es un nuevo agregamos un nuevo elemento un nuevo ítem en este caso va a ser un formulario webform que vamos a llamar default.aspx ok le damos agregar y aquí tenemos nuestro archivo y aquí tenemos nuestro archivo default.aspx recuerda que cuando trabajamos con este tipo de aplicaciones tenemos la forma la parte del código la parte del código aspx la parte del frontend tenemos la parte de diseño es decir la parte donde vamos a ver el div en este caso tenemos en el código solamente un div un formulario pero dentro del formulario el div y también podemos ver el código en C Sharp clic botón derecho le hacemos ver código y nos va a mostrar el código en C Sharp este es el archivo que está dentro de default.aspx y se llama default.aspx.cs ok entonces tú puedes hacer si tienes el MySQL conector listo puedes hacer una conexión de datos por acá agregas una conexión de datos y aquí en cambiar te va a salir la base de datos de MySQL ok tú la vas a escoger y luego que la escojas suponte yo cojo acá esta le vas a colocar el localhost le vas a colocar el root y le vas a colocar la contraseña luego le vas a decir que pruebe la conexión y el te debería pasar nosotros lo vamos a hacer vía código vamos a dejar nuestro primer video hasta acá y continuaremos con nuestro curso después de esta introducción sobre el entorno que tenemos sobre lo que estamos trabajando y es un curso que está hecho en esta primera fase esta fase inicial no por ser inicial es menos importante esta fase es importante este video es importante debido a que vamos a trabajar con una base de datos distinta a la de SQL Server que es la que utilizamos por lo general con Microsoft con los proyectos de Microsoft y quería explicarte estos inconvenientes que te pueden dar y darte la explicación más apropiada porque supongo esto es así este curso está siendo desarrollado para una comunidad de colegas que abonan una suscripción semestral por lo general tienen los otros cursos y siguen los otros cursos entonces como es muy probable que tengamos las mismas configuraciones que he recomendado en los demás proyectos este curso se dedicó simplemente a dar la explicación y a crear nuestro primer proyecto en nuestro nuevo curso de ASP.NET proyecto práctico ok entonces nos veremos en el video número 2 de esta serie para continuar ahora si con la codificación y el proyecto en general te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces en el próximo video en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina